El 15 de abril de 2015 se desarrolló en Montrán la primera gran movilización por el incremento del salario mínimo a 15 dólares por hora. Esta movilización se realizó en el barrio de la Petit Patron. Muchas organizaciones y colectivos de izquierda se reunieron este día para mostrar su apoyo y hacer visible la necesidad de un salario justo y decente para todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar su origen, sexo y nacionalidad. Asimismo, varios grupos de artistas mostraron su apoyo y solidaridad con dicha movilización, haciendo del arte una forma de expresión y protesta contra las condiciones de injusticia social de los trabajadores y trabajadoras precarias de Montrán. El blog de artistas del CTI, del Centro de Trabajadores y Migrantes, también mostró su apoyo, desarrollando una pequeña escena teatral para desmitificar los argumentos que a menudo la derecha, el Estado y los grupos empresariales, difunden a través de los mainstream media, tratando de generar miedo en la población ante el incremento del salario mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!